Hey, qué tal a todos, bienvenidos al siguiente episodio de Mafia Definitive Edition Así que, vamos a continuar, lo dejamos justamente cuando ya entramos en la familia de Salieri Vamos al principio de todo, obviamente, en el primer episodio es normal Y, a ver, nos quedamos en que creo que nos estaba llamando nuestro jefe, o así si no recuerdo mal Pero bueno, creo que ahora vuelve a repetir la última escena con la que estuvimos viendo antes de ya salir Así que, vamos allá, para recordar Los primeros días fueron tranquilos Movía cajas y entregaba mensajes Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria Y esperábamos Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? Sí El jefe te está esperando Gracias Ahí está, el jefe nos estaba esperando Y mira, nos vamos ahí con el sombrero Aunque vamos con una chaquetilla Encima... Bueno, no sé si es muy de mafia Pero... Pero bueno, es un mafioso ya Así que, vamos a ver A ver qué pasa Uy, no he cambiado Voy a aprovechar ahora A lo mejor no se podrá, ¿no? Ah, está por de pantalla Un poquitillo, ¿no? Continúa Si no, para el tema de las puertas Bueno, ya no... Ya la he abierto, así que... Aquí está Disculpe la tardanza Vale Toma asiento Hoy toca recaudar, muchachos Tommy, tú conduces Polly y Sam se ocupan del resto Goser y Cantar Hoy serán pocas paradas El mes pasado el motel nos dejó a Devers Así que cobradle los intereses Por supuesto, jefe No uséis la fuerza A no ser que no haya más remedio Nuestros clientes deben entender El valor de nuestros servicios Y cuando os miren Verán a su ángel A su ángel de la guarda Que sea Moreno el que parta piernas Tenemos más clase Pero si nos deben Tendrán que pagar Nos ocuparemos Pídele a Ralphie un coche Vale, jefe Ah, Vinny ha dicho que tiene algo para ti, Tom Primero ve a verle Fijo que quiere contarte alguna batallita Sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años Qué bien se ve Este juego, ¿eh? Una maravilla Un revólver De tamaño normal, ¿eh? Yo lo veo bastante normal Chicos Eso no cuenta Apunta al objetivo aquel Acá apunte Vale Buena postura Acojonas Ahora click, click Bang Le volaste las eseras Vale A ver cómo recargas Vale, abre la recámara Y todo listo Vale, hay que recargar Vale Y por último Escóndela bien Vale Vale Y recuerda En un tiroteo Cúbrete Y no te cagues encima Gracias Vincenzo Te lo agradezco Eh Solo Frank y el jefe Me llaman Vincenzo Para ti Soy Vini Vale Muchas gracias Pañado Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? He hablado con Biff y me ha dicho que Morelo Sigue cabreado por los coches ¿Qué más le da a perder unos coches? Si tiene cinco garajes Solo en esta parte de la ciudad Tiene razón, Poli Ya sabéis cómo Uh Un año de desaceleramiento El estado de Wall Street Se vio caro, hostia Estamos en los años 30 Y todavía no hemos salido en lo profundo de la recesión económica Que viene a continuación Ahora alcanzo el 8% de este mes Pero ahora tenéis si me ves La negocio, banco y granja embarcada Algún economista también te ha decirle que Casi incusiste más casa en los próximos años Uy No puedo hacer zoom, ¿no? Vale ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un colazo Y para adentro Fácil Y yo Hecho la tarde entera para repararla Mira ¿Y? Uh ¿Con el mafiado? Aprende Eres todo un mago, Ralphie Mantén palo, saca, chuga Vamos, Tommy Ah, es automático Uh, pues pensé Yo, tío, estaría muy guapo Claro, a lo mejor en el mafiado no no estaba Pero aún así, oye No estaría mal, ¿no? El primero es Al Regenta la panadería de Longman Street ¿La conoces? Sí, la conozco ¿Otra vez tarde? Eso parece Uh, una pena Vale, esta en el 100 creo que me va a salir el copyright En el primer vídeo ya me han salido Cositas del copyright Pero bueno, es Entonces, mientras que no me No me he jodado mucho En plan, no me afecta el vídeo como tal Se supone, no lo sé Y que claro, yo no quiero Que parte de la esencia de mafiada es la música O sea A ver, aquí está el señor en medio Está parado Vale, estoy metado a la derecha Ok, entiatado primero Vale, aquí es Hoy dedícate a aprender, Tom Si todo va sobre ruedas es muy fácil Pero si dan guerra A veces hay que improvisar sobre la marcha Claro Tú fíjate en mí Vale Oye, flipa lo bien que se ve todo este juego, eh Qué maravilla, tío Ah, vale, que salga yo del coche Vale Uy, esto es un... Bueno, yo... Carta del banco Uy, que encima... Vencimiento, 15 Uy, 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 uy Vale, es un empréstamo al banco Pequeña Cada vez es más revoltosa Como su abuela Me alegro de oírlo Al De veras Bien, ¿cómo va todo? ¿Algún gamberro te ha dado problemas? No, no Ninguno Entonces ¿Tienes el dinero? Lo tengo atrás En la trascienda Iré Tomy se encarga Tú quédate Donde te veamos Ha sido un mes Va en la trascienda, ¿no? Al, Sam Me preocupaba no tener suficiente Al Sabemos que nunca nos ocultarías nada Pero es bueno que te preocupes Ah, mira Si no pagas ¿Cómo podemos protegeros? Ayuda Vale, Sam Vamos Está en la trascienda, Tom ¿Y el dinero? Infame Fitusi Voy ci suquiate il sangue Encima de la mesa El sobre marrón Lo tengo Nos vemos el mes que viene, Al Avísanos si necesitas algo Cualquier cosa Claro, Sam Desde luego Dale recuerdos a tu madre ¿Vale? Eso no se suena muy bien O muy mal La verdad Vale Siguiente punto ¿Dónde está Magia? Bueno, siguiente El local del viejo Eugene La tienda de porcelana de Challow ¿Aún no ha muerto? Poco le falta Ha delegado en su sobrino Tom El tipo que regenta el siguiente sitio No se llama Eugene Es chino Pero suena muy parecido a Eugene Por eso le llamamos así Oli le estampó la mollera Contra el mostrador En el 27, creo Sí, fue tronchante Después no hubo más problemas Si te fijas Aún verás la sangre Ese desgraciado No ha logrado limpiarla Chinatown Controlamos algunos De estos tipejos Para recordarles A las bandas de Chinatown Que la ciudad es nuestra Pero no conocemos Al sobrino de Eugene Tal vez haya que recordárselo Qué chulada A las que da la dirección La ambulancia Esa Vale Esta déjamela a mí, Sam ¿Seguro? Sí, seguro ¿Se va a encargar él solo? Sí, cuando Polly está Algo mosqueado Prefiere desahogarse Por su cuenta Tú deja que se ocupe De todo Es así A veces lo notas En su tono de voz De vez en cuando Necesita su ración De lobo solitario Le hace feliz Vale Esperamos que no haya ningún problema Uy Vaya El sobrino de Eugene Lo va a pasar muy mal Cuando Polly empieza No para Un día fuimos A apretarle las clavijas A un sastre de Holbrook Y el tío Acabó en una silla De ruedas Coño Coño Hombre, muy bien No está yendo la cosa ¿No? Pero que está liando ¿Ha terminado? Aquí viene Es muy rápido ¿Qué ha pasado? Arranca antes de que llegue La poli Al motel Vale Por Bill El sobrino de Eugene Nos pagará la próxima semana Con intereses ¿Cómo está? Está bien Bien mostrado Bueno Se ha manchado de sangre ¿Cuánta sangre? Nada que no pueda limpiar Cuando consiga levantarse Nada que no ha pagado Bueno También se ha dicho ¿Quieres acompañarnos otra vez, Tom? Te va a tocar escuchar A chinos despotricar ¿Por qué no paran De limpiar sangre De los mostradores? Sí No parece tan difícil Vamos a irnos a la cara ¿A qué te refieres? A ver Vosotros lo hacéis con naturalidad No veo por qué No iba a hacerlo yo ¿Cualquiera podría hacerlo? Paul y yo Llevamos años En estas calles ¿Tú llegas Y a las primeras de cambio ¿Crees saberlo todo? No me refería a eso, Sam Tan solo llevas un día, amigo Aún no has visto nada De lo que hacemos Ni cómo lo hacemos Sam, creo que deberías No, Polly Este mectrefe llega Y se cree un pez gordo A los chulos como él Yo me los meriendo ¿Cómo? Espérate Creo que deberías disculparte, Tom ¿Disculparme? Me disculparía Si no fuera Porque estáis intentando No partiros el culo ¡Casi lo tenías, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo Que salía de tus calzones ¿Qué? No me lo has colado La primera vez Que Little Tony Nos acompañó Se puso de rodillas Antes de darse cuenta De que le tomaba el pelo Tú lo has hecho Mucho mejor que él Yo no vea, eh Qué pasada Dios Como odio las afueras Tú odias todos los sitios Sí, pero las afueras Más que nada ¿Por qué este lugar Tan alejado Está en los registros? Las afueras Son el lugar más seguro Para hacer tratos Jugar a las cartas Y para casi todo Lo que hacemos Esperamos Una gran bolsa De pasta El tío Nos la debe De lo contrario El jefe Se cabreará Sí Este sitio Es una mina de oro Los locales que generan Más pasta A menudo son los que pasan Más desapercibidos Hace poco el motel Sufrió un lavado de cara Última parada Del ron cubano Antes del Osther ¿Lo traen hasta aquí? Así es Y por eso es por lo que Podemos venderlo tan caro Las cajas Llegan hasta el motel De Bill Pero Está bajo protección De Salieri Pero permite que las otras familias Lo usen Hasta Morelo Para que haya paz Además está tan apartado Que les da igual Mientras todos salgan ganando Nadie va a alborotar El gallinero Bueno Soy el único Que echa de menos Las calles Y las aceras El aire libre No es lo tuyo ¿Eh, Polly? No le gusta nada Ni interiores Ni exteriores La ciudad Las afueras Odio esta zona Este me recuerda Una entrega de alcohol En campo abierto Siempre acabamos En mierda Además suele estar oscuro Y hace un frío Que pela Por eso es bueno Que nos acompañe esto Para hacer todo Lo que no le gusta A Polly Vale Es aquí Por fin Uy, he cortado un poco La combinación Pero voy Espéranos aquí, Tom Volveremos en un periquete Vale 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 No hay smoking No hay smoking No hay smoking No hay smoking ¡Cabrones! ¡Venga por Sam! ¡Le van a hacer cantar! ¡Hay que llevarte a un médico! ¡Puedo esperar! ¡Saca a Sam de ahí! ¡Vale! ¡Vale, tú aguanta! ¡Hostia, no me jodas, eh! Es que no me era para entrar en el motel Pero bueno, en el minimapa ya no está diciendo ¿Dónde está Sam, no? ¡Uy! A ver que me escuchan ¡Uy! Espera que hay otro ¿Cómo va a ser mío? ¡No, no, no, no! ¡No abro la puerta! Vale Mira ahí el de abajo que está dando vueltas ¡Uy! ¡Uy! Aquí hay municia ¡Oh, oh! ¡Tengo un problema! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Vaya! Yo quedaría sigiloso ¡Acabad con él! ¡Uy! ¡Hazlo antes de que me liquide! Vale, es que hay uno fuera ¡Venga! ¡Ay! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Cuerpo a cuerpo! Vale ¡Hostia! ¡Que hay mucho! Vale, 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 liada eh A ver A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, vale, una nota, ¿no? Panfleto electoral Ah, vale Mira Ah, pero se consume Vale, no tenía que haberlo cogido Vale, ya lo sé Vale, la cara Vale, uno menos ¡Y! Estoy viendo la cara Vale Uy, Dios mío Uy, Dios mío Vale Vale, cogemos munición Cambia pistola, se me ha maticado Hombre, la verdad es que No estaría mal, eh ¡Sam! Te han dejado hecho un Cristo, colega Madre mía Vamos Vamos Te encontrarás bien Eres un cabrón ¡Hostia! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Dentro! ¡Pues vea por el dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios mío, no acelera esto Ah, vale Oh, mira, como en el mafio atrás A ver si puede cambiar Vale, tengo munición infinita Dentro del coche Vale Tú, vente Vamos, vamos, vamos Hostia, vale Vamos Pero no puede elegir el objetivo, ¿no? En el mafia 3 podía elegir el objetivo En plan, si quería darle a la rueda O algo así Usado para inventar, claro A ver si Vamos Vamos Vale 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 Ahí comprendí el precio Lo que significaba implicarme Debía haberme echado atrás Pero no quería volver a ser un don nadie Claro, que el tema de estar en una mafio, ¿no? Claro Ah, vale, capítulo Ah, bueno Vale Vamos para Vamos para el siguiente ¿Y así es como un don nadie pasa de taxista a sicario de la mafia? ¿Casualidad? No lo sentí así Había aparcado en aquella calle Cuando Polly y San aparecieron ¿Qué posibilidades había? Me sentí como si alguien nos estuviera cuidando Si eso le ayuda a dormir por la noche Pero no deja de ser suerte Un día te acuestas con la espalda reventada Tras un duro día de trabajo en una ciudad Que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco Y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri Y te crees por encima de todos No era así Salieri no controlaba la ciudad Por cada dólar que se embolsaba, Tom Morello se llevaba diez Tenía comprados a policías, políticos, jueces Y a los que no podía comprar Miraban hacia otro lado atemorizados Tenía a toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello Un boxeador, ¿no? Sí, ese mismo ¿Un boxeador? Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio Seguro que soñando con ganar el cinturón ¿Coño? ¿Pero qué mierda? ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Tom Morello No sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No Bueno, yo lo siento Iba con mucho cuidado ¿Ha sido culpa mía? No, 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 señor Es que... Es que nunca he tenido un accidente Bueno La reparación saldrá cara No la necesitará, señor Si no hay pinchazo La rejilla está algo abollada Tengo un primo que... Madre mía Es que me lo estaba oliendo ya Pero en serio Claro, como tiene una poliza a compra Hostia, tío Le han contado historias Por lo que sé, Morello Se llevó un pellizco Cada vez que Joey Cracker se subía a la lona Sí, es cierto Y aún así Morello dejó al pobre ahí tirado en la calle Con el cráneo abierto No me cuadra Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro O quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada Tuvo... Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello Nada serio Durante un par de años la cosa fue tranquila Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacerlos competencia La rutina habitual Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos Poca cosa Pero... No voy a mentir Para mí... Era incluso casi divertido Curioso Mi nombre es 132, han pasado años Tami Gracias por acudir tan rápido Faltaría más, jefe ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí, sí Polly y Sam apuestan por el chico local Mikey Dan Ese mismo Es un buen chico, pero algo conflictivo Algo gafe con el dinero Hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera Me encantan los bólidos, son mi pasatiempo Resulta que... Mikey es una gran inversión Ese chico no conocía la palabra derrota Consiguió subir de categoría rápido Y empecé a hacer apuestas por él Al poco tiempo, lo que invertí ya lo había recuperado Sí, según Sam es favorito Lo era Ahuyentamos a sus rivales Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa Y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro ¿Cuánto tenemos en juego? Un montón Y no solo nosotros Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento Y también han apostado por el chico Estaríamos ante otro Jueves Negro si pierde Bueno, para todos menos Morelo ¿Estará apoyando al europeo? Estoy seguro ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él Morelo lo ha puesto a buen recaudo Además, si abandona o desaparece ahora No valdrán las apuestas Todos me acusarán de amañar la carrera Claro ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy Ralph conoce a un guarda Vas al circuito Coges el coche del europeo Se lo llevas a uno de nuestros mecánicos Lo ajusta y lo devuelves Sin ningún problema, jefe Ojo, coche de carrera Me interesa mucho esto Que bien se ve este juego, Dios mío ¿Qué pasa? Uh, rest day Se espera que no se desfilara con la existencia de fin de semana El autódromo de Los Hibes Mientras se ha disfrutado de un magnífico día de sol Famoso pilote alemán Martin Licherte Ha dejado temporalmente la serie internacional Para desafiar al héroe de Los Hibes Mike Kitoon Y la aficionada están impactantes Ojo, tía de carrera Mira esta piltraza ¿Dónde te metiste anoche? Si estaba contigo Adelántate, Tom Yo me ocupo de este impresentable Olly, ¿te llevó a casa? Es verdad Dios Menuda nochecita Será para ti Para esas fulanas Lo dudo Lo que habré dicho anoche Son cinco Seis Buenasera, Tommy Son cinco Seis Junto con lo que hay tras la barra Ojo Eh, Tommy Ya llega el gran día ¿Eh? ¿Has visto la carrera antes? ¿Cómo para perdérmela? ¿Crees que saliré Para dejar que Moreno le corte la racha? Oh, para nada Tengo que enviarle un mensaje Bueno Esta noche Cogeremos su bolizo Y le haremos cositas Mi amigo Bobby Es el guarda Por un dinerillo Te dirá dónde está Y hará la vista gorda Mientras lo arrancas Ya me cae bien Claro Luego hay otro tipo Lucas Bertone Entrégale el coche Debajo del puente Giuliano Le hará Bueno Ajustes Así la carrera Tendrá más vidilla Luego devuelvo el coche Y Bobby Podrá dejar de hacer La vista gorda Pero debes darte prisa Bobby acaba el turno A la una y media Y el otro Es un capullo Maravilloso Hola Si necesitas un sitio Donde guardar los coches Sin que nadie se los lleve No dudes en usar el taller Carlos por fin se dignó A vaciarlo Gracias Buenas a verlo Oh, este es mi taller Vale, perfecto O sea, mi garaje Vale Uy, este es Eww Este es super Mafia 2 Bien, este coche lo tenemos Por la Definitive Edition Este es Mafia 3 Este no ha sido muy empacado Uy, moto Estaríamos muy guapos Llevarse la moto Y este No sé qué es Pero está brutal Es un V8 Madre mía Esto se ve Pues no sé, tío No sé cómo llevarme No Para empezar podemos Llevarnos a este Así vamos un poquito De la mano En otro momento Cogemos la otra A ver que los señores Es cuando lo ocultú usas Vale Mira, paseíto de noche A ver, a ver, a ver La policía Vale Es como si veis Este juego de noche Y todo Es como si veis Muy bien El claxo Qué guapada, tío A ver A ver Pero este con el guarda O sea, eso está A ver, lo tenemos aquí Mira Aquí está el autódromo Está aquí al lado Teli, teli, teli Musicote, eh Toma ya Ojo Perdóname ¿Eres copi? El mismo Podemos ir en su coche Hasta el taller Está vacío Los amigos de Ralfi Son mis amigos Siempre que tenga dinero Tenemos dinero Tenemos dinero Mañana por la mañana Empezará a venir Toda la ciudad Habrá alcohol De tapadillo Y peleas Como lo odio Pantalla Dime un sitio Mejor que este Para llevar a una dama Este fin de semana No me haga hablar Si usted supiera Mira, aquí está Un el paddock Qué guapo, tío Mira, mira, aquí están Los garajes Vale, aquí es Vale, ¿dónde? ¿Aquí en el 4? Sí, parece que sí Coño Madre mía Total, ¿eh? Si lo ven por la calle A la pasma Les picará la curiosidad Eso es verdad También verdad Sí Uf Eso creo No, vea Vale, tengo tiempo Vale, tengo que Uf, tú Cómo se verá esto Madre mía Qué guapo Vale, vale, vale Uf, freta, freta Vale, uy, uy, uy Vale No es fácil Llevarlo Uy, madre mía Qué pega salto Y todo Hay que intentar Esquivar a la policía A ver si esta pared Madre mía Madre mía Cómo se verá esto Así que me baja Toda la FPS Y todo ¿Cómo corre? Uf, madre mía Vale Vale, yo vi un poli Y creo que se le ha pelado Un poco Hostia Tenemos la poli Tenemos la poli ¿Cómo? Vale, sí Vale Vale, no han visto No han visto 100% Madre mía Cómo acelera Este bicho Uf, qué cuesta frenar Hola, buenas Madre mía, tú Vale, ahora Tengo que intentar Esquivarlo Vale, lo he despistado Un poco Vale, vale Llegamos, ¿eh? Llegamos Vale Es aquí Vale Tom y Angelo Lucas Bertone No es una preciosita Está guapísimo No tenemos mucho tiempo Oye Que voy rápido Tranquila Ahí estás Ya está listo Uy A ver si va a aparecer alguien Gracias, Lucas Me he devolver Antes de que lo echen En falta Trátalo con cuidado Se va a Portar mal Oye Dile al señor Salieri Que estoy disponible Para estos encargos Trabajo para mucha gente Pero con vosotros He a qué hacer Ahí está Bólidos Cuidas Lo que sea Por el precio Esperemos que su muchacho Gane mañana Por el bien de todos Entiendo Ten cuidado Vale Este a lo mejor Es una cosa así secundaria Que tendremos con él A lo mejor Yo qué guapo, tío Oye, Pepo ¿Dónde vamos a tirar? ¿Vamos a dar toda la vuelta? Bueno Ahora nos vamos a tomar Un atajo Uy, le pasa Vale Se nota que Que le ha trucado Se nota que Que le ha tocado lo que sea Para que no funcione Para que no funcione Madre mía Pero ese que va Dios mío Le cuesta acelerar ¿Eh? Que hace una ambulancia Ahí ¿Qué me ha pasado? Vale Tengo que aflojar Que si no Y menos que se cargara Si lo lleguen al máximo Y menos que se cargara el motor Y tampoco creemos eso Vale Estamos por aquí Los papeles Se nos baja un poquitito Vale, vale, vale Uy Madre mía Madre mía Se que es encima Vale, vale Controlamos Y controlamos Vale, vale Oye 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 Vale Vale Cuidado Madre mía Vale Aquí a la izquierda Vamos, vamos, vamos Vale, aquí a la izquierda ya Vale Estamos a salvo Voy a aflojar un poquitillo Yo, bueno, quiero cargarme el botón en el último momento Vale 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 Gracias a Dios Todo listo Lo dejaré en la estacada Bien Larguémonos Mañana es el gran día Pues sí Ojo Vamos a ver una carrera Vale ¿Qué arma? ¿Qué arma llevabas? La policía ¿Qué cojones? A veces hay que hacerle pensar que estás loco Tom No, qué bien Acércate Voy, Frank Tenemos un problema ¿El jefe está bien? Oh, sí No le pasa nada Mike y Dan, el piloto Anoche la gente de Moreno le propinó una paliza Le rompieron el brazo y la mandíbula Está en el hospital Oh, Dios Qué lisa Sí, es una lástima En fin Tendrás que correr por él ¡Hostia! Espera, ¿qué? ¿Enfraga mucho? Tom En media hora darán la salida Así que no hay nada que discutir El don quiere ganar Y más importante Hostia, vale Quiere que Moreno pierda Y tú Eres lo mejor que tenemos De lo contrario Estaría hablando con otro Vale Hostia, pero ya Bien Ralfi ya tiene el coche listo Ve a la pista de inmediato El de la derecha Que se llama Sam Me suena un montón el actor Que me suena mucho Muchísimo Y vamos a correr una carrera O sea, es que yo vi que en el mafe aquí vi una carrera y tal Y tan pronto ya Y por lo que vi que era difícil O sea, para ganar era muy difícil Ya no sé Vamos, Tommy Angelo Vamos Ojo Vamos Vale, trae vueltas Uy, problemas El favorito fuera Hostia, ese es el Ah, vale, el alemán Claro ¡Uh! Tía puta Madre mía Madre mía Vaya Perdón No me encuentro el crucircuito Mierda Vale Vale, vamos a séptimo Ay, que también estoy jugando en dificultad normal O sea, que voy del cero ya Estamos en dificultad clásica Así que es más complicado El novato Tommy Angelo se acerca a la cabeza Y no parece ceder ni un solo palmo Madre mía, tú ¡Hostia! ¡Somi Angelo se pone en cabeza! ¡Uy! Vale ¡Somi Angelo va en cabeza! ¡Pero aguantará! ¡Somi Angelo va en cabeza! Madre mía, tú Vale Vale Yo creo que pasarse Este juego de dificultad clásica Tiene que ser complicado Vale, aquí sí por ejemplo Vale, bien, bien, bien Qué guapo, tío Qué guapada Es que los mafias El 1 y 2 Brutales, brutales El 3 es bueno, está bien Está mal, pero me gusta más Madre mía, me voy Me he pasado Me he pasado un poco Tengo que frenar un poquito antes Madre mía, le estoy sacando una gran ventaja Yo creo que esto es un poco de dificultad normal Me imagino, vaya Bueno, muy reñida Está un poquito lejos Pero bueno Buah, qué guapo, tío Este mafia me está encantando, vaya Este mafia me está encantando Oh, gracias Vale, última vuelta ya Vale, esta vez sigue frenando bien Vale Está embobado, tío Es una maravilla Esto Seguimos, seguimos en cabeza Vale 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 Veamos aquí para arriba Vamos a perder mucha velocidad Vamos Celebramos Vamos allá Vamos Qué bueno en dificultad normal O sea, es muy sencillo, es muy complicado Que la gente comentaba que esto era muy difícil, claro Es más de dificultad, claro Eh, Tommy Aquí está nuestro campeón Hola, Tommy Yo solo puedo estarte agradecido Jugaba seis meses de alquiler Gracias a ti no estoy en la calle Solo he hecho lo que me pidió el don Nada grande Me gustaría devolverte el favor Ojo Pásate por mi taller cuando puedas Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero Claro, gracias Ojo, yo eso quiero hacerlo Confiaba en ti, Tom Hoy nos has hecho ganar mucho dinero Moreno se va a pasar unas cuantas semanas a dos velas Vamos a celebrar El pobre seguro que ya está criando malvas Toma Te has ganado hasta el último dólar Invita a cenar a tu chica Gracias Hay una chica Hay una chica Suerte de principiante Esa miradita Esa miradita Después lo llevaré a casa Vale Uh, aquí puede interactuar A ver Poli y los demás Ya habéis arrasado Con medio bar ¿Lo has encontrado? Tiene Bueno Aquí hay algo ¿Veis aquí como algo rosa en mi mapa? A ver Ah, mira Un coleccionable, ¿no? Sí Mira Luigi Marino Encuentro a Paoli Eres un piloto nato, Tom ¿Has visto a Poli, Pin? Dijo que iba a comer para compensar tanto alcohol Pero no hay canolis tan grandes Y va a comer Bueno Tío, qué guapo, tío Cómo se ve todo esto Qué maravilla Hola Haces que parezca fácil, Tommy Cuando estas carreras empezaron hace 20 años Los pilotos daban gracia si acababan Nah, el coche lo hizo todo, Ralph Yo solo le dije a dónde ir Eh, ¿has visto a Poli? Sí, dijo que tenía hambre o algo así Vale Que te diviertas Eso haré, Tom Gracias Gracias, Ralphie Grande Grande, Ralphie Madre mía, vaya sitio, ¿no? Tu victoria acaba de pagarle otro año de estudios a mi hija Eh Todo por los Coletti Disfruta Pero atiende también a Poli antes de que nos ponga en evidencia Sí, sí, sí Yo voy para allá Qué guay Tío, tío, los coches No te preocupes, Frank Ahora lo busco Voy para allá La policía de Lost Heaven Les recuerda a los asistentes que la venta y el consumo de alcohol Quedan terminantemente prohibidos bajo pena de cárcel Gracias Ojosos Así se corre Hey, Tom La última vez que te vi conducir así fue a punta de pistola Hoy no me he apuntado a ninguna Mientras el barrio siga montado en el dólar, estarás a salvo Oye, ¿has visto a Poli? Está como una cuba y va haciendo S's Eso dice Ese será lo mejor Pero bueno, voy a pararme aquí un segundo porque es coleccionable también Comida Uy, la música, qué guapo Vale ¿Cómo se portó tras el apaño? Me las vi negres para conducir recto, pero conseguí llegar ¿Has visto a Poli? Llegamos, llegamos, llegamos Olía como si se hubiera caído en un barril Muy propio de él Voy para allá Gracias, Lucas Gracias, tío Yo vaya temazo Gracias Uy, ¿esto? Ah, vale, de aquí viene la música Hostia, qué guapo, ¿no? Qué guapo El coche este, tú Sports Gracias a Dios que ha venido Como su amigo siga de esa guisa, el otro llamará a la policía Sí Uy, vale, ya Vaca, mala Sí, tenemos que llevarlo Está, bueno, sí, está fatal Está fatal, este ha bebido demasiado La vaca hace muy la gallina con co Pero, ¿qué hace el pájaro? Ni idea La guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa Este tío es imbécil Debería tener más respeto Cierto Pero yo también creo que deberías irte O acabarás vomitando aquí Como quieras Vale Venga, vamos Vamos, campeón Vamos Vamos a llevarte a casa Oye, ¿qué pasa? Vamos, venga No puede mantenerse de pie A ver, espérate A ver, ¿dónde? ¿Dónde te vas? ¿Qué quieres conducir tú? Vamos a llevarte a casa Y ya terminamos el episodio de hoy Hoy te has salido, Tommy Ahí con el volante Tenía razón Como el alcohol, ¿eh, tío? Tenía razón cuando te vi ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Pony? Que sabías conducir Dije Don Salieri Este tío sabe conducir Y aquí estamos Ya estamos Justo aquí ¿Ves dónde estamos? Me has sacado los colores, Tom Mírate Menudo piloto De carreras estás hecho El mérito no es solo Te ha ido estupendamente Desde que te uniste a la familia Pero sabes por qué lo tienes Que guapo el globo ese de allá Porque Sam y yo nos chupamos lo peor Sí, ¿sabes eso? Tú no sabes de la misa a la mitad Ya me entendí Cuando el don te llama La cabeza te va a mí Qué guapada, tío He hecho cosas jodidas, Tom Estamos todos en el mismo barco Hago lo que el don me pide Y cuando me lo pide Como tú Eres como yo No sabes desconectar Correr un túpido velo Como hace Sam E irse con... ¿Con quién coño se vaya a casa? Poli Estás borracho Por la cuenta que te trae Deberías cerrar la boca Sí Más razón que un santo Tom, quiero echar una cana al aire Conmigo no cuentes para eso hoy Llévame con las chicas Llévame al Blue Tropics No sé Debería llevarte a casa El puente Coge el puente Que lleva a la isla Llévame con las chicas Llévame con esos bampones ¿A mi casa? ¿Me has traído a casa? Sí Tal vez Tal vez sea... Tal vez sea... Será lo mejor Vale Sí Voy a... Dulce sueños, grande John Yo me... Sí Ya Me encuentro regular Ahí está Capítulo completado Qué guapo, tío Qué guapada, tío Qué guapada de juego Creo que ya, de por sí En plan, bueno, si voy a continuar La pareja cinemática y tal Pero creo que en el próximo capítulo Se volverá a ver La cinemática como Como el siguiente Así que... O sea, como en el episodio de hoy Así que, pues nada, chicos Dejamos aquí el episodio de hoy Muchas gracias a todos Por ver esta serie Aunque de momento ya vamos a ver el episodio Pero bueno, yo la verezco Me está pareciendo un juegazo La verdad Así que, pues, nos vemos En el siguiente episodio De Mafia Definitive Edition Nos vemos Hasta luego